Por el honor Muy buenas tardes Colombia Día decisivo hoy en Guerreros Cobras Versus Leones Hola, hola familia colombiana Los saludamos nuevamente hoy Con un programa de infarto Ustedes van a ser testigos de muchas cosas Que van a suceder aquí En el equipo de Los Leones Y en el equipo de Las Cobras Esto tiembla, José Es cierto, Cris Literal, como tú lo anuncias de infarto Porque hoy tendremos cinco sentenciados Comenzó la recta final de este negocio, señores Comenzó Comenzó ya la gran final Ya empezamos a vivirla Y esto va a ser durísimo Ya les vamos a explicar de qué manera Lo que sí veo por allá es a El señor Ricardo Ricky Ricky Qué buena noticia tenerte por acá, Ricky Ya habló, Cris Ya habló con producción Ya está más tranquilo Está más relajado Ven para acá, Ricky O para allá Como gustes Cuéntanos Qué pasó Bueno, gracias a Dios fue un malentendido Hablé con producción Vimos los videos Quizás sí estaba un poco alterado Ayer era un día muy importante Y bueno, yo estaba fuera de casillas Pero a la final no fui grosero No ofendí a nadie Y bueno, si se sintieron ofendidos Perdón Bueno La platica te calmó No, no, no La platica calma No, no, es un chiste para que esto No estemos tan tensos No, no, la platica relaja Pero bueno, en su momento era O sea, no era la prioridad Para mí la prioridad es mi equipo Y bueno, gracias a ellos Pudimos festejar Así que gracias, equipo Muy bien, Ricky Bueno, pues es una noticia Que nos alegra mucho Al equipo Y a todas las cobras colombianas ¿Cómo? ¿Quieres decir algo más? Sí, sí, dilo No, no, no Que bueno Acaba de decir que la prioridad Es nuestro equipo Y bueno La otra prioridad que tenemos Es tratar de hacer lo posible Para que Potro esté en la final Queremos pedir la producción Si tenemos el derecho De hacer algo Cualquier cosa humanamente posible Tener una oportunidad De hacer que Potro vuelva Un reto, lo que sea Ay, sí, por favor Producción Tengan en cuenta Esta propuesta Que acaba de hacer Ricky Sobre todo porque Una final sin Potro Pues no sería igual O sea, este Potro Pues por el momento No es posible Ay, es en serio Así es Yo me alcancé a animar Pero considérenlo Por favor No nos corten ahí De esa manera Aquí tenemos una propuesta ¿Cuál? A ver Que nos den esos 40 ¿Cómo es? Yo propongo que nos den Los 40 millones Y ahí Potro va a la final Exacto No, pero ¿Dónde te los consigno? Pues leones Quiero que me escuchen Muy bien Porque el día Importante Decisivo Comienza con malas noticias Para ustedes Llegada tarde No ¿Qué pasó? Llegada tarde Algo mucho más grave, José ¿Qué? ¿Qué pasó? Un incumplimiento ¿De qué? Y por eso ¿Un incumplimiento ¿De quién? ¿De qué? ¿De quién? De los leones En este momento Ian Debe dejar el estudio De Guerreros ¡Ay no! Ahora ¿Qué pasó? Llegó Escuchen esto ¿Qué pasó? Cuatro horas tarde ¡Ay no! Del llamado Que le hizo la producción No contestaba nada Ian, ¿qué te pasó? ¿Qué pasó? Ven Abandona Ahora No, pero por lo menos No lo podemos escuchar No, nos están diciendo aquí Debe salir Inmediatamente ¿Qué pasó? Ay no puede ser Bueno Alguna explicación Debe haber Porque como A las cobras Les preocupa La partida de Potro A mí Esto me deja preocupado ¿Pero en serio ¿Qué pasó? Porque una sanción De estas Ad portas De una final Y bueno Ian es un jugador Importantísimo ¿Alguien me puede explicar Qué ha pasado aquí? Capitán ¿Sabemos algo? No, no tenía ni idea Si él llegó tarde Pero Nosotros supusimos Que él tenía permiso No sé Nadie sabe ¿A qué horas llegó? No, ya tarde Era como las Casi las cuatro ¿A qué horas estaba citado? A las una y cuarenta y cinco ¿Y llegó a las? Cuatro y cincuenta Cuatro y cincuenta Pero le tuvo que haber Pasado algo muy grave ¿Y no les avisó Nada a ustedes? Yo también pensé Lo mismo Dije Si ya llega tarde Una persona tan cumplida Como es él Es porque O tiene permiso O algo pasó Bueno, pero Pero, pero A ver Pero no puede ser Algo Yo Cris Yo me imagino Que tendremos La producción Tú sabes que es radical En la toma de decisiones Así como ayer Sacaron a Ricky Por su comportamiento Como ha pasado Con Potro Como algunos Y tendrá seguramente Que hablar con producción Y esto Lo tendremos que resolver Ver y nos enteraremos ¿Qué pasó realmente? Pues es lo que seguramente Desea su equipo Y desean también Los Leones En Colombia No puede ser algo Tan radical Como lo que acaba De pasar en este momento Así que Pues Yo soy Marina Pero yo sí solicitaría De verdad A producción Que escucharan a Ian No, no Va a pasar Con seguridad Con seguridad Va a pasar Pero hoy Ya nos va a hacer falta Porque hoy Por lo menos No va a jugar Pero yo sí me quisiera Enterar Qué fue lo que le pasó A Ian Y cómo Cómo hacemos Para que nos enteremos Redes sociales O algo así Puede ser No, no sé No, no, no No sé No creo No creo Bueno Ahora sí José Comencemos entonces Con la mecánica Para que todos se enteren Ustedes Cobras Muy atentos Leones de igual manera Vamos a tener hoy Cinco retos De los cuales Saldrán los cinco sentenciados ¿Cuántas personas Se eliminan hoy José? Un eliminado De una vez Un eliminado Resultará del juego De hoy Y cinco sentenciados Como dice Cris Además de eso Ustedes allá en casa Tendrán mucho que ver En esa decisión Ya les vamos a Contar Pero Pero me Me preocupa Me preocupa Porque nos falta uno Bueno El asunto es que El equipo ganador De cada prueba Va a funcionar así Tiene la oportunidad De sentenciar A uno Del equipo Perdedor Del equipo contrario Lo hará el capitán A nombre del equipo Así es Así que si quieren Tener a todos Sus compañeros En esta gran final De la temporada Cobras versus Leones Lo mejor Lo más importante Es que se concentren Y que lo Hagan Lo mejor posible Como nunca A muerte Con esos retos Por favor Cobras Con toda Confiamos en ustedes Bueno El programa en este momento Vamos Leones Ahora sí empezó Ahora sí empezó Esto Vamos Leones Vamos Tienen que hacer con fuerza Empiezan a tomar La primera llanta Llantas al aire Y tenemos a la cobra Y tenemos a León Rapidito Las van dejando su lugar Tienen que ubicarse Y ya saben Lo importante que es La velocidad La fuerza Y la tenacidad Hoy Un eliminado En Guerrero Vamos Sebas Vamos Sebas Aprovechalo Avanzando Sebastián Llega el lápio León Lo deja Tiene que tomar la pelota Tiene que dejarla ahí Y avanzar rapidito Dale Dorian Vamos Vamos Aprovechalo Y con calma La balanza se está moviendo Ahora se le cayó Ay 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 A ambos Concéntrate Tranquilo Dorian Vienen agitados Se entiende Pero En esta definición Es donde deben Controlar la respiración Vamos Avanza la pelota Del lado de los Leones También la cobra Que lo persigue Está avanzando Va por mitad de camino La cobra le está ganando Está por segundos Se le cayó Dorian Oportunidad para los Leones Eso es La va a dejar La va a dejar La va a dejar La va a dejar Eso es Capona Vamos León Vamos León Para los Leones Miren eso Rapidito se van dando Las rondas Vamos León Vamos Y lo cierto Es que En este reto Va a salir El primer sentenciado O sentenciada ¿Quién será? ¿Quién se irá hoy? Prepárense Segunda ronda Preparados En 3 2 1 Arrancan Llega rapidito Vamos Alba Muy fuerte Un guacal Grandísimo La estructura es metálica Lo rodean Madera Mucha fuerza Para traerlo Hasta ahí La primera llanta Es para Alba Que la va lanzando También a Leona Que la va a colocar Se le volvió a Dina Tiene que colocarla Más rápido Tiene que dejarla En su lugar Para que pueda Darle continuidad A esta ronda Deberán poner Todas las llantas Allí Y ahí si podrán Impulsar Empujar Este guacal enorme Llega Alba Se ubica Va tomando ventaja Impulsando Con fuerza Llega a este guacal Tienes tiempo Concéntrate Tranquila Haz un buen cálculo Con esa pelotica Vamos Se va moviendo Ahora está Alba Tiene rápido El control de la pelota La tiene ahí Empieza a avanzar La balanza Pero la Leona Está apenas dejando La última llanta Vamos Dina Vamos Dina Que hay tiempo Vamos que cualquier cosa Puede pasar Dina Tiene que hacerlo Ahora si quiere ganar Ya la Leona Le está pisando la cola A esta cobra Y ella va apenas Por mitad del camino Llega Dina Toma la pelota Empieza a avanzar La balanza Funciona con la fuerza Medidita Y controlada Si le hacen mucha fuerza Se les va a salir Así como se le cayó a Alba Y ahora va en camino La pelota de los Leones Ella trata de controlar La fuerza Hacer el balance De moverla Poco a poco Está llegando A Dina se le puede caer Se le cayó Se descontroló Y no, 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 no Ahora ambas Retomando el camino Van por el segundo camino Van por el tercer nivel Está llegando cuarto a Alba También la persigue Dina Está llegando Le va bailando De un lado a otro De un lado a otro Va bailando Va danzando Esta pelota A través de la balanza Tranquila, tranquila Ya casi Tranquila Le está llegando a Alba Se le cayó otra vez A Dina Y quiero decirles que La vez pasada Que tuvimos este reto A Alba le dio muy duro Esta balanza Se nota que estuvo juiciosa En los ensayos Cuán importante es poner en la balanza Todo Y en esta definición Y en este reto Va a salir el primer sentenciado Para ser eliminado ¿Quién será? Preparados Dina la tenía Hombre ¿Qué pasó? Vamos ahora con Potro y Tevi En tres Dos Uno Arrancan Se lanza el paso Están ahí Tienen que sumar Vamos Cobras Vamos, vamos Con fuerza La van tomando La van dejando Toma la primera llanta Empiezan a volar Las llantas van al cielo Tienen que hacer con más fuerza Más poderío Van arriba, arriba La van lanzando Tienen que tomarla No Va para el otro lado Se quedó la cobra Vamos Tevi Vamos Tevi Exceso de fuerza Pues ahí la está tomando Está avanzando el león Empujando ese guacal Llega Tevi Rápidamente Toca la pelota La va teniendo en la balanza Va moviéndola La cobra está haciendo lo mismo Con el guacal Que está llegando Vamos Potro Vamos Sigue la cosa aquí Se va moviendo la pelota En la balanza de los leones Síguela, síguela, síguela Tienes que tomar Tienes que seguir avanzando Vamos con fuerza Vamos No queremos sentenciados A nuestro equipo Vamos Potro Se le cayó la pelota Eso es mi Potro Eso es Se le cae Quiere que recomear el paso La tomó Campana Para las cobras Y todas las cobras De nuestro país También celebran en casa Porque esto pinta Que no tenemos Sentenciados En este reto No sé Vamos a ver Leones No sé No estaría tan seguro Los leones Estamos muy cerca Muy cerca Y al acecho Vamos León Lo cierto es que Saldrán cinco sentenciados Un eliminado En sus lugares Señoritas Ustedes en casa Prepárense Con toda mi cobra De ahí para poder Para poder alar el guacal Y dejarlo en su lugar Le quedan dos llantas Le quedan dos llantas Solo dos llantas A esta cobra Y la está lanzando Sigue avanzando Tiene que ponerla en su lugar Siguen ahí colocándola Tiene que hacerle con más fuerza Y ahora Tatiana va a empujar Tatiana se lo lleva Está empujando ahora Va llegando Tatiana Vamos León No hay que renunciar Vamos Angieta Vamos Sigue Angieta Pero Tatiana Ya está llegando Tienes tiempo Para que hagas bien Tu balanza Vamos Ahí empieza a moverse La pelota Del lado de Tatiana También está Angieta Metiendo Pero todavía Le quedan como Cinco llantas Sigue empujando Sigue empujando A ver como lo hacen Será que Tatiana Ay 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 Bueno no se Aquí mi equipo Ya casi ya casi Ya casi Subirle más Le queda una Le queda una Está llegando el camino De completa Pero que bien Campona Que cálculo Que desempeño Para las cobras Que buen trabajo Mis cobras Seguimos sumando Esto lo empatamos Esto lo empatamos ya Tranquilos Leones Tranquilos Leones Están todos Chris Como Todavía Impresionados Con lo de Ian Asimilando Lo que acaba de pasar Muy sorpresivo Para todos Entendible la verdad Pero lo que más Nos molesta Y nos preocupa Es que no sabemos nada Ah Si Yo no se Pero hay que darle a todas Si quieren Que su equipo No tenga Hasta ahora El primer sentenciado Preparados Bueno video En vos confío Preparados en tres Vamos Huaca En dos Uno Arrancan Vamos a arrancan Rapidito No se van a la piscina Toma rápido La coca La suerda Tienen que alar Rápidamente Le está llegando El Huacal Primero A Huacal Ovidio que se pone las pilas Tiene que empujarlo Tiene que hacerle más rápido La llanta va a bailar Primero para las cobras Ovidio que se ponen las pilas Esta está la competencia De lado de lado Será para las cobras Será león ¿Qué pasó con la máquina? ¿Qué pasó con el león negro? Estamos viéndolo ahí Enfrentado a Huacal Y tiene que meterle más velocidad La llanta eleva La llanta en el cielo Están llegando Se va completando Vamos Ovidio La fuerza le da velocidad Pero cuidado Le hacen mucho Se le cayó Ovidio Tranquilo Huaca Tienes tiempo Tienes tiempo Se le cayó Ovidio Va avanzando Huacal Hasta ahora va en el tercer nivel Si Ovidio se pone las pilas Le podría alcanzar o ganar Será que sí Será que no Se le cayó otra vez Vamos Huaca Ay, ay, ay Los leones tienen los nervios De punta Y se les está notando Tranquilo Huaca Van muy bien Una más Solo una más Ahora Huacal Está solo un nivel Solo un nivel Con ese aliento Está Ovidio Tratando de intentar de nuevo Tranquilo Huaca Lo cierto es que Huacal Todavía no llega Todavía no llega Está un nivel Tienes todas las posibilidades Para ganar Huaca Suave, suave Tranquilo Llega Huacal Va por el camino del bien Le queda un poquito Vamos mi cobra Y listo Sí señor Campana Para las cobras Qué rondas tremendas Ellos mientras compiten Tienen en su mente Tienen en su mente Que pueden ser sentenciados Hoy comienzan las eliminaciones En guerreros Cobras versus leones Y esto va en la recta Esta final de temporada Que va a ser pronto Ay, 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 ay Miren esto Por favor Camilo Dilo oficialmente Ganan las cobras Bien equipo ¿Cómo se nota Que sí están concentrados Y que se mentalizaron José Para esta última etapa Copa de eliminaciones? No, y cómo se nota Que aquí nos dieron Un golpe durísimo Porque cómo lo sacan Un jugador así Sin ninguna explicación Simplemente se fue del estudio No sabemos nada Así es Es una situación difícil José Pero ellos no se pueden dar Por vencidos No lo haremos Tranquila Nunca Los leones Nunca lo haremos A ver Capitán de las cobras Es el momento Es el momento de elegir A uno de los leones O leonas Quien será El primer sentenciado O sentenciada De esta temporada De Cobras versus leones Dorian Dorian Tres Dos La sentenciada es Cuca 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 Ay, ay, ay Ay, ay, ay De una vez van Va por la cabeza Una de las más fuertes Sí Bueno Así tienen que ser las cosas Voy a cambiar Es la competencia Así es Es así Nosotros hubiéramos hecho lo mismo No hay ninguna crítica De parte de los leones Para las cobras Están haciendo su trabajo Es correcto Así es el juego Ya está Dios Cuca Sentenciada Y llega el momento De actuar De mostrar Esas capacidades Artísticas Que tienen nuestros guerreros José Vámonos con esto Cami Anúncialo por favor Son Vedados Ronda de un minuto Y comenzamos Las cobras ¿Quién está por allá? Ah, ya lo vi Potro Ay 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 No No era un Potro Era una yegua Potranca Vámonos en tres Dos Uno Arranca Cantante Cantante Cantar Bien, bien Sí Palabras ¿Cuántas son? Flechas Tirar flechas Arquero Flecha Cupido Indio Lanzo flecha Yo lanzo flecha Lanzar flecha Flecha ¿Qué hacen? Flechero Flechar Tiro al blanco Arco Arco Cupido Arco Puntería Puntería Arquero Flecha al arco Tiro al arco Tiro al blanco Punto al blanco Tiro al blanco ¿Qué será? Puede ser Mírenlo bien Lanza Sí, correcto Haciendo otra cosa Lanza Sí, otra cosa ¿Qué? Elefante Unicornio Rinoceronte Bien, bien, bien Vamos chicos Vamos con otro ¿Qué está haciendo? Aguja Caliente Fuego Fogata Llama Tres Dos Uno Tiempo ¿Cactus? Entró Cactus Ah, era Cactus Bueno, bien, bien, bien Chicos Sí, bueno Hizo como que se picara Y lo cierto es que Aunque es muy divertido Este reto De aquí también Va a salir un sentenciado O sentenciada ¿Quién será? Hoy eliminaciones En Guerreros Mis leones Y una zanahoria Ahí está Coquita Una zanahoria Ay, hombre Pareces un conito De esos de seguridad Ay, Coquita Te luce en naranja Ah, sí Bueno, mejor dicho Te luce en todos los colores Coquita Vamos pues ¿Quién va a actuar? Se voltean en tres Dos Uno Arranca Binóculo, binóculo, binocular Telescopio Sí Bien Cabello Pelo Vestido de novia Novia Minifalda Minifalda Bien Piano Pianista Nadar Nadador Surfista Surf Surfear Está muy fácil Simio Mono Gorila Orangután Balanza Indio Tribu Gordo Enano Cosa Un cerdo Animal Un elefante Un cerdo Un hipopótamo Uno Tiempo Eso Era hipopótamo Era hipopótamo Buena ronda Bien, bien Seba Muy bien En esta ronda Muy bien Sebas Buen trabajo Este es un reto Que requiere trabajo En equipo Tanto el equipo Como adivina Sobre todo El que está detrás De estos asombrados Trabajo Del lenguaje corporal Prepárense Cobras Vámonos en tres Dos Uno Arranca Bailarina 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 de danza Bien, bien, bien Facilito Lluvia Llover Pez Pescado Caballito de mar Caballito de mar Gallina Pavo 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 real Cucuruyú ¿Qué? Paloma Paloma ¿Qué hace? Cuchero ¿Qué es eso? Pero no puede hacer ruidos Beso Beso Colorete Labial Pintalabios Bien, bien Sí Conversar Charlar Recibir Vestir Yo Modelar Desfilar Falta Vestir Lucir Modelar Desnudar Piscina Vestido de baño Vestido de baño Traje de baño Bien, bien, bien Despacio Oso perezoso Tres Dos Uno Tiempo Koala Seguro Sí Koala Con los ojitos El monstruo Los ojos Sí, está fácil Lenguaje corporal Muy necesario Importante Oso perezoso Sea un hermanito Como yo Ay, ya Dale, dale Perezosito Prepárense Para el turno De los leones A ver Cómo lo hacen Están empatados Vamos Pero No hemos cerrado la ronda No, no, no O sea que aquí No vamos adelante En tres Dos Uno Arrancan Ojos, lentes Lupa Sí Silla, banca Sí, sí Animal Un órbito rico Un pavo ¿Qué es eso? Un cerdo Un pavo real Una ardilla Jabalí, jabalí Bien Animal Águila Gorila Un oso Un león Un cocodrilo ¿Qué es? Un caimán Un lagarto Una ballena Un tiburón Hipopótamo Dinosaurio Eso Aplaudir Aplausos Sí Un perro Un gato Bien, bien, bien Tres Dos Violinista Violín Uno Tiempo Eso Ese último No entró Bien, bien ¿Por qué no entró? Si entró Claro Bueno Y ahora sí Cerramos ronda Vamos a preguntarle a Cami Hasta ahora ¿Cómo va el puntaje? Como Como por siete u ocho Arriba Leones Creo No, en realidad Están un poquito Más arriba Esto está nueve A dieciséis Arriba Leones A dieciséis Bueno, estamos a Siete Uy, no Bueno, Potro Con toda Por favor Rápido Más histriónico En tres Dos Uno Arranca Morder Volar Corazón Globo Burbuja Globo Ah Luna llena Luna llena Pero, venga Perdón, Potro No puedes hacer ruido Motilar Tijeras Cortar el pelo Motilar Cortar Peluquero Sí ¿Qué? Hamburguesa Sándwiches Comer Comida Comida Rápida Perro Caliente Pizza Bien Bebé Bien Rápido Manejar Luces Audífonos Ciego ¿Qué hace? ¿Escuchan música? Estetocopio Estetocopio Médico Doctor Doctor Ay Chicle Zapatilla Tacones Tacones Tres Dos Uno Tiempo Frío ¿Cuál era la última? Bañarse Bañarse Ustedes Ustedes Solo con su cuerpo Con su sombra Como hubieran hecho Bañarse Tienen que pensar Muy bien Los movimientos Que hagan Para que su equipo Pueda entenderles Nueva ronda Ahora para los leones Vamos pues Sebastián Preparado En tres Dos Uno Arranca Cosa Piano Organeta Máquina de escribir Marioneta Títere Bien Un perro Un caracol Gatear Cosa Estrellas Helicóptero Lampa ¿Sí? ¿Qué es? Helicóptero No sabe Calor Viento Aire Sofoco Asfixiarse Verano Ruborizar Era verano Estaba difícil Pagar Bien Bien Escribir Dibujar Pintar Rayar Tres Lapicero Lápiz 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 Tiempo Eso Bien Bien Muchachos Bien Buena ronda Elápiz Lápiz 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 Alcanzó A rayar A dibujar Y todo Y no es nada fácil Asombrados Es el nombre De este reto Ay 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 ¿Quién Saldrá Hoy? Un Un eliminado Hoy tendremos No sabemos Si va a ser Cobra O León Muy buena ronda Lo cierto Es que aquí han ganado Los Leones Bien Leones Muy buen trabajo Sebas Buen trabajo Equipo Ahora les toca A ustedes Decidir A quién Sentencian Uy Capitán Listo Lo tenemos Tres Dos Ricardo Ricky Ricky Sentenciado De una vez Uy Ricky Ricky Así funciona Aquí está tu uniforme Y están llenos Por los mejores ¿No? En equipo Y equipo Eso es para que Tatiana no juegue Más bien hoy Ah O sea Sentenciar a Ricky Debilita a Tatiana Más o menos Exactamente Eso es Ay Ay No yo la verdad Creo Cris Que Los dos equipos Estamos jugando lo mismo Realmente los entiendo No No tengo mucho que decir Bueno Entonces cámbiate Ricky Por favor Y Reingresa Al equipo Porque tenemos que seguir jugando Para seguir conociendo Cuáles son los otros sentenciados Bueno José Por ahora vamos en igualdad de condiciones Por lo menos En número de sentenciados Una cobra sentenciada Un león sentenciado Esto continúa Vamos a seguir jugando Cami Con esto que se llama Túneles De acero Otra vez Energía Velocidad Fuerza Todo se mide aquí Esto es un Circuito De exigencia física Preparada Dina y preparada Por las cobras ¿Quién? Alba Dayan Dayan Vamos En tres Dos Uno Arrancan Miren bien como arranca Porque este circuito Tiene de todo Rápidamente Empiezan a girar Gira 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 Hoy Cinco sentenciados Y una eliminación Que Se irá una cobra Se irá un león Esto sigue avanzando Se está cortando el camino Rápidamente está girando Le va a salir a la cobra Le va a salir a león Le sale a Dayan Bien, bien Dayan Corre Vamos Rápido libera el martillo Eso era para liberarlo Vamos mi cobra Vamos Dina Eso es Rompe el muro de inmediato Avanza Se lanzó Sin mente Está ahí Con cuidado Tiene que pasar entre los troncos Está llegando a Dayan La cobra se ve Está saliendo Dayan Sí Campana Para las cobras Y por supuesto La felicidad es evidente No queremos más sentenciados A nuestro equipo Ay, 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 ay Esto está tremendo Todos tienen que entregar Hasta el alma Si fuera necesario Dejar el pellejo Dejar el pellejo En el campo En las estructuras Que hemos dispuesto Para estos retos de hoy Lo cierto es que se acaban El Garci Hoy Cinco sentenciados Un eliminado ¿Será cobra Será cobra Será león El juego lo dirá Este reto Requiere velocidad Fuerza Cálculo Miren Pasando por todos Los obstáculos posibles Y aquí vemos Y aquí vemos cómo Dayan Tienen que empezar Tienen que empezar a darle vuelta Vuelta, vuelta, vuelta En este caso En esta ronda Muy bien, Potro Muy bien, muy bien Ovidio que lo mira De reojo Está avanzando Va a salir rápido Va a salir Libera Bien, Potro Pues ya lo liberó Se le está yendo Potro Ovidio Ovidio libera el martillo Va para arriba Se iba enredando Tienen que llegar Ahora Potro es el que cae Está de go Lo rompió de una Eso es cobra, vamos Está avanzando Potro Está llegando en camino Está pasando rápidamente Los obstáculos Va a salir La campana Lo espera Ovidio que apenas llega Pero Potro está saliendo Campana Para las cobras Qué bien equipo Eso es Otro punto Que nos da Tranquilidad Ay, 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 ay No sé qué le pasó A Ovidio Al comienzo Y a mí me parece Que es muy importante La técnica Proporcionando la fuerza En esa fase inicial Dándole fuerza Para que gire Este timonel Y pueda salir rápido De esta rosca Ahí es donde se libera El que se libere primero Tiene una gran ventaja Sobre el otro Luego llegar Romper el muro Y poder pasar Los obstáculos Dispuestos Ahí En esos túneles De acero Lejones Tenemos que Darle más duro A ese A ese timoncito Porque Algo está pasando Vamos con mi punto fijo Mi super alba Versus Maga En tres Dos Uno Arrancan Empiezan a girar rápido El túnel Y ay, ay, ay Tienen que hacerlo más rápido Tienen que hacerlo más rápido Duro, 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 duro Con fuerza, con fuerza, con fuerza Ay, pero tienen que pararlo Me parece que si lo para Pierde tiempo Hay que girar Darle, 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 darle Impulsar, impulsar Y así va a poder moverlo más rápido Va girando Van subiendo de nivel Así como un ascensor Ambos discos están yendo hacia arriba Fuerte, fuerte Rápida Mi alba Literal en sus manos Tienen la oportunidad De salir primero Este timón se libera Para poder sacar El martillo Con el cual van a poder Romper los muros Se está preparando alba Lo libera Rapidito Se está yendo alba Pasa la maraña por el túnel Está colgante Llega Se lanza sin mente Llega alba Super alba Y ay Empiezó a romperlo duro Vuelan Vuelan Y vuelan Pedazos de ese muro Ahora alba está llegando Entra a los túneles de acero Pasa rápido el obstáculo Se está llegando Apenas la leona Llega al muro Pero ya es muy tarde Alba llegó ¡Sí! ¡Campona! ¡Para las cobras! Se los dije Punto fijo Ahí está alba Y toda la gente de Tumaco Debe estar feliz Y orgulloso De tener una representante Como mi cobra Hay unas caras Se celebran más que otras Lo cierto es que Créanme Se siente un ambiente Tenso Muy tenso Aquí en los estudios De guerreros Porque hoy Hay eliminaciones ¿Quién será? Esa es la gran pregunta El juego Los retos Nos mostrarán Quienes son los sentenciados Del día Y al final del programa Sabremos ¿Quién se va? Todo está en su lugar Nos vamos preparando Para una nueva ronda ¡Ojo! Leones y cobras Cada ronda suma Y los va ubicando En esa oportunidad Grandísima De escoger un sentenciado Del contrario Creo que tenemos problemas En el timón Que le damos y le damos Y nos sube A ver muchachos Vamos en tres Vamos mi guaca guaca En dos Uno Arrancan Rapidito empieza a girar gira 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 miren la velocidad del timón y eso depende de la fuerza con el que hagan ellos vamos vamos dándole fuerte fuerte no paren no paren no paren sólo con las palmas humanos llegó acá andan le subió y este mal le da y le da y no sube la forma y la técnica me parece que sí yo creo que no tienen buena técnica los leones para subir ese timón no sé ay 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 se mueve se mueve está llegando el timón no está igual mira vamos a perder todas las rondas todo está igual aquí vamos a ver cómo lo hacen se metió guacanta se metió guacanda tiene que atravesarlo se golpeó guacanda pero no le importa avanzando así como una culebra tiene que ir llegando tiene que ir avanzando está ahí avanzando pero y así celebran los chicos llegan a cuatro puntos contra cero de los leones la verdad están muy felices y mucho más tranquilos para enfrentar las siguientes rondas y ahí miren este es el momento crucial de esta ronda para formación de ustedes y aclararles están en condiciones exactamente iguales los timones están listos para que puedan hacer la fuerza necesaria yo creo que es que los leones no están haciendo una buena técnica en el momento de que de subir los timones en el tornillo gigante no no sé no creo técnica y fuerza bueno vamos en tres dos uno empiezan a mover rápido miren el timón fuerza 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 empiezan a darle su buen galonazo y lo paran me parece que cuando lo paran no debería ser porque pierdan el impulso inicial con el que arrancaron cada quien es libre de hacer lo que quiere acá lo cierto es que deben hacerlo rápido duro 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 hasta el final vamos 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 se va acercando ahí van avanzando están elevando se los timones están llegando y ellas con diferentes técnicas también pueden notar que angieta o la opción por la que se fue fue darle 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 en cambio mahu está simplemente dándole una vez esperando otra vez esperando a que se le salió se libera mahu también el salón ya está la podría alcanzar ahora depende de sus piernas de todo su potencial para poder llegar ya que abajo empieza a darle empieza a romper el muro tiene que llegar con fuerza le llegó angieta acá podrían agarrar salió león a busca de la cobra que va a tocar la campana está llegando le salió mahu se golpeó para las cobras ay 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 es comprensible la impotencia que se puede sentir en un nivel de competencia tan alto estando ya en la recta final de lo que es y lo que significa sobre todo esta temporada de guerreros cobras versus leones por el honor sentir que está persiguiendo que está un paso que la puede alcanzar y ganar pero todavía le faltó un poquito nueva ronda y preparados vamos chicos con toda en 3 2 1 arrancan se van yendo empiezan a mirar miren la técnica aquí de uno y del otro lo cierto es que deben darle con fuerza eso pareciera que fuera fácil pero la fuerza es indispensable para que empiece a tomar velocidad cada timonel gira 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 empieza a tomar velocidad empieza a avanzar tiene que hacerlo con fuerza está llegando vamos eso es ya casi vamos igual se va acercando el momento salió bien 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 lo liberó primero la cobra va avanzando están llegando parece que la motivación se les está cayendo a los leones y está llegando rompe está llegando el capitán está avanzando la cobra se mete pasa el obstáculo apenas llega el león rompe el muro con rapidez también se lanza intenta alcanzarlo pero muy tarde le llegó a los pies campana para las cobras wow 6 puntos que buen trabajo están haciendo chicos me encanta que estén tan decididos tan inspirados y tan concentrados es lo que necesitamos no queremos más sentenciados en nuestro equipo ay 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 esto está tremendo lo cierto es que los ánimos están fuertes esto está tensionante está duro se siente sobre todo el ambiente difícil aquí porque hoy hay eliminación familia y obviamente ningún equipo quiere que se vaya uno de los suyos nos condiciones exactamente iguales para ambos vamos a ver como lo hace preparado leones vamos en tres dos uno arrancan va girando empieza a moverse aquí la fuerza las técnicas se mezclan para poder darle fuerza y velocidad a este timonel. Va girando, gira, 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 gira. Se va tomando velocidad, va tomando altura, tiene que sacarla. Rápidamente, cuando le salga, liberarán el martillo que tienen ahí para poder salir adelante. Ay, ahí es el error, pone la mano, frena, gira y otra vez. Se pierde velocidad, se pierde impulso y potencia. ¡Bien, Ricky! ¡Bien! Va saliendo Ricky, está llegando, va pasando el túnel con toda la maraña para poder pasar y ahora sí, llega, mira para atrás, rompiendo el muro, avanzando y apenas se libera León va para arriba León, Ricky avanzando está llegando, pasa el túnel de acero tiene que pasarlo más rápido, llega ahí tiene que hacerlo ahora más cauto, más lento, porque León ya lo llega ahí, pero él está afuera ya de este túnel ¡Campana! ¡Para las cobras! Y casi se la toca a Sebastián por andar jugando ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Bueno malas noticias otra vez para los Leones Dios, ¿cuántos sentenciados son? Cris, cinco, ¿no? Cinco, sí señor Vamos en tres, vamos para el tercero Dos Leones, una Cobra Bueno, sí, dilo oficialmente Cami, ¿quién ganó? Ganaron las cobras Yo lo quería escuchar Sentenciado León Bueno, Dorian ¿Cuál es el sentenciado o sentenciada en este momento de los Leones? Tres Bueno, el segundo dos Sentenciado es uno Tevi 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 mal ahí ¿Qué? ¿Algo que decir? Pues ya está, ¿no? Eso ya está, eso pudo haber sido cualquiera Y bueno, están jugando al juego de de sacar a las piezas fichas de los equipos Normal ¿Piezas fichas o fichas claves? Fichas claves Ve a cambiarte, por favor Todavía tenemos dos juegos más Dos oportunidades Sí, José, tenemos todavía dos más Y hay sorpresas para ustedes allá en casa Ustedes van a tener mucho que ver en quién será el eliminado Con el futuro de estos guerreros naranjaditos ¿Qué va a pasar con ellos? Depende de ustedes Yo creo que voy a ir, ¿no? Ya estoy programado Sí, por favor, invítame 11 de julio 11 de julio 8 en punto 11 de julio La otra semana ya Es jueves Sí, sí Es jueves Es jueves Programense Y están de vacaciones Eso va a estar así Así que esperamos a muchas familias Muchos leones y muchas cobras que nos acompañan allí en esta gran final Ya saben, en Vima Y, bueno Sigan todas las instrucciones que les acaba de dar Cami Vamos a seguir jugando Anunciar esto, Cami Que se llama Cru Si palabras Ay, ay, ay Prepárense en casa para jugar Otro reto que va a dejar otro sentenciado Tenemos público en vivo Por favor, público Silencio absoluto Empiezan las cobras Sí, señores Mis cobras Atentos La categoría es Frutas jugosas Qué rico Frutas jugosas Prepárense Están listos Queremos que ganen ¿No? Estamos haciendo fuerza por ustedes No podemos arrancar porque no tienen aquí ellos cerca Estamos esperando un momentito Les van a poner el monitor más cerca para que puedan ellos ver Bueno, José hasta el momento tenemos dos leones sentenciados Sí, correcto Y han expulsado por ahora No sabemos qué va a pasar con él Sí, no entendemos Y por parte de las cobras tenemos un solo sentencia La tenemos en tres Uno Arreca Uno Granadilla Está fácil No, no Esperen un segundito Paramos ahí Vamos a retomar Vamos a cambiar la categoría porque tuvieron cierto tiempo Eso se genera Para pensar Para pensar Así que vamos a Mucho tiempo para pensar Nosotros no Nueva categoría Atentos La categoría es Mamíferos acuáticos Tres En dos Uno Arranca Tres Dos Ballenas Correcto Ballenas Sí Cinco Tres Manatí Correcto Tres Seis Delfín Sí Sí Señora Tres Tres Dos Es correcto Cuatro Nutria Sí Señora Y la Uno Foca Sí Ay, ay, ay Abrácense Leoncitos porque Agua Ahora sí Parecen Peros acuáticos Ahí Ahí tenemos A todos El delfín La morsa La nutria Bueno, ¿Quién es la ballena? No, ninguna No sé Ahora van a temblar Más por esa cantidad De agua helada Jueguen en casa Ustedes allá Empiecen a hacer Cálculos Teorías ¿Quién puede salir hoy? ¿Será una cobra? ¿Será una leona? Vamos a ver Y atentos Nueva categoría Y seguimos con Las cobras Porque ganamos Categoría Capas De la atmósfera Tres Dos Uno Arranca Ya no veo el número La que pesa por allá arriba No veo el número Es estratosfera Pero no veo el número Ah, la tres Ah, ya sé cuál Tres Tres Es estratosfera Estratosfera No señor Incorrecto Sí, es el tres Pero no No es ese Tres Dos Estratosfera ¿Cuál? Tres Dijeron lo mismo No, no Cobras Cuatro Estratosfera La cuatro Chicos Bueno La dos Ah, no Espérate La dos La que va hacia abajo Sí, tropósfera No señor Leones Tres Dos Uno Tiempo Cobras Uno Tropósfera Es correcto La dos Es Tres Termósfera Sí señor La cinco Es Tres 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 Correcto Y la tres Y la tres Exósfera Sí No, ahora sí Más agua Y que le pongan el Que le pongan el grillo a grande Usted repasando en casa también Distintas categorías aquí para que puedan jugar con nosotros Mientras toda la tensión se apodera del estudio uno de Guerreros Porque hay eliminación Prepárense Y atentos Para la nueva categoría Seguimos con mis cobras ¿Cómo? José está como calladito ¿Qué te pasa José? Bastante Sí Yo también lo siento Pero ¿sabes qué? Yo 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 le voy a hablar al oído Vamos a una pequeña pausa para comerciales Mientras yo le hago un trabajito a José Ya nos vemos Por el honor Esa agüita ayuda a bajar un poco el calor De todo lo que está pasando hoy con esta eliminación del primer día Y les tengo buenas noticias Que comenzamos las cobras Yo Yo veo video muy sabroso ahí Relajado No, pero está Abrazadito Oye, esa mano ¿Qué? Esa mano Esa es terrible Yo para atrás y ella para atrás Yo para atrás y ella para atrás Esa es la excusa No, no, no No quieras cómo se ve de lado esta situación de ella Uy, Dios mío Gracias Tati Tiene bien una retratadita ahí Bueno Ojo, que oído preña Categoría Uy Ay, Dios mío Categoría Frutos Secos En tres Dos Uno Arrancha Uno Avellanas Esa es la de Tati Correcto Tres Dos Dos nuez Sí, señora Es correcto Tres Tres Almendras También es correcto Tres Dos Cinco pistachos Sí, señora Tres Dos Uno Tiempo Leones No, cuál calabaza Tres Dos ¿Cómo? Castañas Es que no se ve el número El de arriba Cuatro Castañas Sí, correcto Y eso sí es correcto Venga, chicos 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 Espera un momentito Un momentito Hay agua Y es clarito Ay, 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 ay Hicieron todo el trabajo Mencionaron todas Casi Les faltaba la última Se quedaron pensando Se acordaron sobre el tiempo Y los leones Rápidamente Lo resolvieron Atentos en casa Y público también Para que jueguen La nueva ronda La nueva categoría Escuchen bien Espero Que puedan Con esta Nueva Atentos pues Atentos a la categoría Y en esta oportunidad Comienzan los leones La categoría es Nombres de hombre Que comiencen Con la letra D Tres Dos Darío No es correcto Cobras Cobras Tres Tres Daniel Sí, como mi hijo Daniel Dos Tres Danilo Eso también Es correcto Por aquí tenemos a Dani Cuatro Darío Darío Incorrecto Leones Uno Diego Obvio Correcto El patrón Madre Tres Dos Uno Tiempo Cobras Cuatro David Sí, señora Correcto Tres Dos Uno Tiempo Leones Cinco Dagoberto Correcto 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 Eso 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 Cobras Abrácense Pues Porque hay Agua Esa agua Está muy fría 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 Los deja temblando Más De la pensadera De solo Hacerse una idea De que Pueden ser ellos mismos Cualquiera Hoy Hoy El eliminado Será Cobra Será León Ya casi llega el momento Atención Leones Empataron Más cruzas Categoría Atentos Categoría Gatos De caricaturas En tres Dos Uno Arranca Cuatro Doraemon Correcto Ocho Tom Tom El viejo Tom Tom y Jerry Correcto El otro Tres Félix Tómalo Félix Félix Correcto Obvio Una Garfield Uno Uno O una Correcto Correcto La pronunciación Es más Garfield Tres El dos Silvestre Sí También es correcto Correcto El siete Tres Gargamel Dos No No es tan largo Cobras Tres Silvestre Dos Gabriel No Gabriel ¿Qué es eso? Leones Tres Dos Uno Gatos de caricaturas Tres Dos Uno Gatos con botas Gatos con botas A ver Cobras Cobras Tres Dos Uno Tiempo Leones Tres Dos Uno Tiempo Ninguno Cobras Tres 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 Arrael 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 Correcto El siete El siete El siete Dos Uno Miao Tiempo El gato Miao Tres Gárgamel ¿Quién? No Ya lo dijeron Leones Garradel Tres ¿Qué? No dice el número Pero tampoco Tampoco No dice El número Siete Garramel No No Pero que no escuchar Leones Tres Dos Siete Uno Carnofia ¿Qué? ¿Qué es eso? Pero ¿de dónde lo sacó? ¿Qué gata está? Ese gato no sirvió ¿Ese gato qué ve? Tres Cobras Dos Uno Tiempo Leones Última oportunidad Última oportunidad Tres Dos Uno ¿Qué esparto? No, no, no No Cobras Bueno El gato Gabriel Siete Gabriel Ya lo dije No Gabriel Ay, ay, ay Pues les tengo que decir Que aquí ¿Sí? Ay, para las cobras Y para los leones ¡Aguia! Era Gumball Gumball Ay, el gato Gumball El viejo Gumball No tengo ni idea Pero Gumball El gato Gumball Ok, yo vi Y muy bien Prácticamente adivinó Todas las Que estaban ahí Gatos de caricatura Fue esta ronda Lo cierto es que tienen que avanzar De este reto Va a volver a salir Un sentenciado Ay, ay, ay ¿Quién será? ¿Quién será? Bueno, leones Atención Comienzan ustedes Categoría Especias O condimentos En tres Dos Uno ¡Arrancan! ¿Cuál? El tres Tres ¿Cuál? Cominos El tres El comino Tres comino Comino Correcto Dilo, dilo, dilo Tres Seis canela No sé Incorrecto Cobras Cobras Uno Dos Albaca ¿Al quién? Eso es Correcto Alba Alba acá Tres Dos Orégano ¿Quién? Orégano Es Correcto Seis Cúrcuma Sí señora Cúrcuma Tres Dos Uno Tiempo Leones Tres Dos Uno Tiempo Cobras Son muy fáciles Tres Dos Uno Tiempo ¿Las mujeres dónde están? Leones Sí Tres Dos A ver niñas Uno Tiempo A ver Tati ¿Tú qué cocinas? Cobras Yo no hago ni un huevo Cago un cereal espectacular con leche Dos Dos Uno Tiempo Leones Tres Dos Uno Tiempo Muy fácil Cobras Especias o condimentos Tres Dos Uno Tiempo Leones Tres Me huele a agüita A mí me huele a que ninguno de estos chicos cocina Estamos muy rápido Tres Dos Uno Tiempo Dos Leones Tres Azafrán 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 Correcto Eso Correcto Y la cuatro Y la cuatro Tres Dos Uno Albahaca Ya lo dijeron Cobras Cuatro Laurel ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, Enrique! ¡Ey, leoncitos! ¡Ay, se la dejó un paro en bandejita! Leones Abrácense porque hay agua No, no, no Esos gritos, esos gestos, esas caras Es porque el agua está fría, muy fría ¿Quién será el eliminado de hoy? Este programa está de ataque Y esto va a ser tremendo Respondieron en casa, espero que sí Muy bien Sí, es lo mejor Colombia Sí, es el mejor equipo del mundo, ya está Porque es que estamos aquí hablando de que la final y nada Era Colombia Y Colombia es el mejor equipo del mundo Y aunque no llegamos a la final de la Copa, José La verdad es que nos representaron unos súper jugadores de los cuales nos sentimos muy orgullosos No, no, no Bueno, José, llegó el momento Que no están esperando tanto los legones Otro golpe Pero las cobras sí Otro golpe Uy, uy, uy Pues sí Dorian Hablen, a ver pues ¿A quién van a sentenciar en esta oportunidad? ¿A quién van a sentenciar en esta oportunidad? Ahora Angieta Uy Angieta Pero yo creo que te cae bien ahora, ¿no? Estás como con frío Sí, sí Solo por un ratito Porque no creo que te quieras ir del programa Esto es muy serio Yo no me voy a ir Yo sé que no Y yo Ay, yo sé Me van a apoyar Como me quieren harta Entonces me van a apoyar Porque lo quiero dar todo Y voy a darlo todo por mi equipo No se vea cambiarte, Angieta Por ahora Y tenemos ya Tres sentenciados En los Leones, Cris Queda un juego más Último juego Así que vamos a ver ¿Qué va a pasar? ¿Una cobra o un león naranjadito? Vamos a ver Pues bien, ya estamos en el estudio 2 Ya saben Último reto Último sentenciado Y este es un reto de conocimiento Así es, Cris Vamos a ver si los leones estudiaron Anuncia, Camila, esto que se llama El hueco Y llegó el momento de comenzar Están listos Grande y Tevi Preparados, atentos a la pregunta Argentina y Reino Unido se enfrentaron en la guerra A, las Malvinas B, las flores C, las canarizas Tres Tres Uno Uy Ambos responden que la, las Malvinas Eso es Correcto Bien, bien, bien Se salvaron Siguiente pregunta Arturo Cova Es un personaje de A, el gato negro B, un artículo de García Márquez C, una novela de José Eustacio Rivera Tres Dos Uno Bueno, ambos han dicho que la ve Un personaje de, ¿quién? De un artículo de García Márquez Sí Arturo Cova Bueno Eso es ¿Será que sí? Arturo Cova Puede ser, sí ¡Ninguno! Incorrecto Al hueco Hacía parte de una novela de José Eustacio Rivera Ustedes lo dudaron en casa Respondan, aprovechen este hueco Para que le suban el volumen al televisor Todos se enteren Que están viendo Guerreros Hoy, Eliminación Y en esta primera ronda no hay punto para nadie Nueva ronda, prepárense Les recuerdo, tenemos público en vivo Ustedes por favor, silencio absoluto Atención Yoshi La princesa Peach y Bowser Son personajes del videojuego A, Pac-Man B, Mario Bros C, Lucas Dund Tres Dos Uno Uy Ambas contestaron que la ve Ay ¿Será que se caen ambas? Mario Bros El vacío es fuerte Uy Dina está sufriendo mucho Claro, es que no saben en qué momento van a caer Pero respondieron lo mismo Es decir Que respondieron correctamente Correcto Correcto, correcto Siguiente pregunta Atentas El famoso pintor Vicent Van Gogh Nació en el año A 1859 B 1853 C, C C-1990 3 2 1 Van Gogh en 1990 Dice Dina Maju dice 1853 claro, Vincent Van Gogh es bien, Maju ya casi hay punto para Cobra Van Gogh va para 30 añitos 29 añitos creo que no tenía ni idea quién era pelado, pelado tal Van Gogh contemporáneo, nuevo, está siendo famoso en las galerías de todo puede salir aquí prepárense en casa para la siguiente ronda muy importante lo que es responder correctamente para darle el punto a ese equipo, preparados atención le metiste el corazón son, son, son y por eso estás así sí, 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 sí hace parte de una canción del año 2004 que se llama 2014 perdón, ¿qué se llama? A te deschavetaste B te enamoraste C te empeliculaste 3, 2, 1 respondieron lo mismo la C te empeliculaste ¿qué dice el público colombiano? ¿qué dicen en casa? ¿será o no será? dicen que sí te empeliculaste te empeliculaste esa, correcto correcto siguiente pregunta el conocido río Ganges se encuentra en A Asia B Oceanía C Europa 3, 2, 1 Uy, uy, uy Asia dice Ricky y Europa dice Ovidio así es ¿y no sería Oceanía? ¿quién tendrá la respuesta correcta? si es Oceanía se va a dar ¿y quién se irá al hueco? ¡Oh! ¡Bien, Ricky! ¡Punto! para Cobras cada pregunta trae lo suyo lo cierto es que hay que estar muy concentrados enfocado en responder correctamente el hueco ya se va acercando el momento pero ahora seguimos jugando prepárense para jugar ¡Ay, ay, ay! el xilófono el xilófono es un instrumento de A percusión B viento C cuerda 3, 2, 1 cuerda el xilófono de cuerda el xilófono de cuerda claro, el xilófono es no, no hay derecho pero una guitarra es un xilófono claro, no es de percusión claro, es como la marimba se le golpea se golpea de golpe en golpe percusión, percutivo y golpe el que se dan ellas cuando caen de este hueco preguntas salen ustedes están jugando en casa atentos a la siguiente ronda silencio silencio público y preparados potro y arturo atentos bráctea es bráctea bráctea es A un tipo de respiración celular B un tipo de hoja C un tipo de condensación 3 2 1 Uy, uy, uy B o C B o C pero no coincidieron ustedes quieren saber la respuesta será después de un avance de noticias de 90 segundos tranquilos ya volvemos ahí lo dejamos C y B ustedes se quedan quietos ay bueno, entonces la B o la C ¿quién tiene? potro dice que un tipo de condensación y Arturo dice que un tipo de hoja ¿no sería la A? si es la A se van los dos ay ay punto para los leones bien, bien no se las cree se quedó pensándola el hueco tiene una altura tremenda y en cualquier momento ellos no saben en cuándo si respondieron mal se van al vacío nueva ronda y de este reto va a salir otro sentenciado ¿quién será? preparadas señoritas niñas atención el cantante John Lennon murió a la edad de 40 años A 40 años B 35 años C 45 años 3 2 1 ay 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 Angieta dice que más joven a los 40 uy ah no 40 y Tatiana que 35 uy sabrán quién es John Lennon y qué tal qué tal que se haya muerto a los 45 ay se van las dos hace años pero bueno según Dina debe tener 16 17 yo creo que sí quién diría lo correcto yo ay punto para leones y acaban de empatar los leones nada que hacer aquí si ellas tienen toda la potestad para responder correcta o incorrectamente la pregunta sale ustedes en casa responden también ellos se van a el hueco prepárense en sus lugares atentos Dorian y Sebastián esta es la última ronda si desempate así que tienen toda la responsabilidad en su conocimiento confirmanos confirmanos Camilo si es la ronda desempate si señor ok ok atentos a la pregunta el autor de la obra las venas abiertas de América Latina es a Jorge Luis Borges b Eduardo Galeano c Isabel Allende 3 2 1 que dijeron ay 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 a y c será que se la leyeron en el colegio que Jorge Luis Borges y Sebastián dice que Isabel Allende pues ambos están muy seguros y si es la B las venas abiertas de América Latina se leyeron esto en casa me imagino que muchos dijeron que sí y que fue Eduardo Galeano no era ninguna de las dos claro chicos era Eduardo Galeano uno de los libros más leídos en América Latina a propósito del nombre del mismo libro y como esta era la ronda definitiva y de desempate pues nos va a tocar hacer otra ronda porque pues así es uy miren esas caritas el vacío que se siente es tremendo y van para abajo prepárense seguimos en la ronda desempate atención muchachos desempate ay 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 atención a la pregunta España España ganó su primer mundial de fútbol en el año A 2010 B 1994 C 2009 3 2 1 ahora Uy 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 y grande si les habla el fútbol si no yo pensaba que la filosofía o cosas de fútbol y Tevi es correcto chicos correcto seguimos en juego a ver quién va a ganar según la mitología griega el padre de Zeus fue A Poseidón B Crono C Ceo 3 2 1 ambos contestan que la B Crono será será la A si esa es básica correcto correcto siguiente pregunta eso está reñido jóvenes la primera mujer en ganar el premio nobel de literatura fue A Doris Lessing B Selma Logger Love C Gabriela Mistral 3 2 1 bueno aquí Tevi dice B Selma Lager Love y grande Wikipedia grande se va por Gabriela Mistral muchos dirían que tiene la razón que tal no que tal en ocasiones ha fallado quien caerá y si es la otra punto para los leones al parecer hoy está caído el whatsapp el instagram y también wikipedia porque no le pegó eso es verdad no le pegó ay 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 ustedes sabían eso cada día se aprende algo nuevo en guerreros lo cierto familia es que como lo dijimos de cada reto sale un sentenciado y de este reto salde a un sentenciado cobra y me da mucha tranquilidad saber que no fue otro león gracias a dios esto lo ganamos los leones no ya está cierto ok entonces capitán último sentenciado del día es una cobra esto queda tres leones dos cobras y ya explicamos que sigue donde la gente va a tener participación piénsalo bien es muy importante consultalo con el equipo de nuevo yo creo recuerda recuerden que el público puede tener alguna incidencia quien será la decisión es muy importante porque puede ser ficha clave o de pronto alguien que ellos vean como el débil del equipo lo cierto es que la estrategia empieza prácticamente desde hoy semana a al final de esta temporada bueno ya está como de seguro vamos a hacerlo quién es la yaya dayan 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 se estaban demorando no sabía la verdad lo presentía porque lo presentías no lo presentía a mí me me destantearon pero la sentencia de dayan solo dayan y dayan en combo con gallo y sapo yo hubiera imaginado que iban por algo a mí o a mi gallo a quién van a sentenciar yo hubiera imaginado que iban por alba hay que jugarle la inteligencia y ya ya por el tiempo que lleva aportan unas cositas que alba todavía de pronto le falta ah ok por ahí es la cosa experiencia pues al mal tiempo buena cara dayan cámbiate y tranquila que tenemos muchas muchas esperanzas porque ustedes tendrán mucha incidencia en la decisión de el eliminado o eliminada de hoy y ya les vamos a contar cómo va a ser esto pues bien aquí tenemos los cinco sentenciados ellos son el resultado de lo que hicieron sus equipos en los respectivos retos así que bueno José es un momento difícil ninguno de los dos equipos quisiera que salieran los integrantes o de las cobras o de los leones sin embargo nosotros estamos un poquito más tranquilos porque tan solo tenemos dos sentenciados atención Colombia la manera en que ustedes van a participar es la siguiente a partir de este momento vamos a abrir votaciones que demorarán cinco minutos ustedes ya mismo a votar y ustedes deciden a quién salvar uno de estos cinco guerreros será salvado por el público colombiano empezamos el conteo a partir de este momento creo que no se lo esperaban Angieta pone cara Tevi pone cara así es el público colombiano puede salvarlos a uno de ustedes así que todos nuestros televidentes toda la familia colombiana por favor participen activamente en esta encuesta en estas votaciones que abrimos son solo cinco minutos vamos leones tenemos para que ustedes salven a uno de estos guerreros vamos leones cuquita como la ves crees que van a salvarte crees que van a apoyarte no sé cada uno se ha encargado de crear su fanaticada y pues somos tres leones contra dos cobras estoy muy nervioso pero aquí va a pasar lo que tenga que pasar bueno ya ya que le dirías a todas esas cobras que siempre nos han apoyado para que en esta oportunidad no nos abandonen que voten que me apoyen en estos últimos minuticos que los queremos mucho bien sea por Ricky o por mí por uno de los dos pero que nos apoyen a las cobras hemos dado todo y bueno les agradecemos de todo corazón que nos ayuden Tevi eres una pieza fundamental para los leones estás sentenciado ahora ¿qué crees que va a pasar? ¿y qué le vas a decir al público? bueno pues esto ya no se trata de mérito propio esto se trata casi que de una lotería cada quien sabe que representa cada uno para su equipo simplemente opto para hacer un llamado a la conciencia que cada quien sepa lo que va a hacer y pues bueno las personas que me apoyan se los agradezco bastante Angieta ¿crees que por ser la nueva eres la recién llegada todos estos muchachos tienen historia y fanaticada en más tiempo ¿crees que eso te pone en desventaja? algo aprovecha y dile a la gente que confíen en ti y que tienes mucho por dar la verdad José sí estoy un poquito nerviosa pues porque sí como tú dices todos han creado una gran fanaticada pero creo que tengo mucho para aportar todavía y nada quiero aprovechar para pedirle al público que me apoye que me apoye y aprovechar también para darle un saludo muy especial a la gente de Neiva que me recibió muy bien este fin de semana muchas gracias tres minutos nos quedan nos restan para conocer cuál es el resultado de esas votaciones y del apoyo de los colombianos Ricky eres el único con el que no hemos hablado ha sido muy importante en el equipo de las cobras ¿qué tienes para decirle a la familia colombiana que en este momento tiene tu permanencia en sus manos? bueno a todo el público cobra quiero decirles que por favor no se dividan si estuviera en mis manos yo salvaría a Yaya nuestro equipo se ha se ha consolidado mucho por las mujeres y creería que si me toca sacrificarme por una de ellas estoy dispuesto es decir tú prefieres que todos los votos de las cobras que quieran salvarte se los regalen a Ian para que por lo menos salvemos a la cobra que tenemos sí porque es que si el público se divide y los leones voten por un solo león de aquel lado creería que pasaría el león entonces mi llamado es no nos dividamos que que yo confío que como toda esta temporada confío en que las mujeres nos pueden apoyar mucho en la final Ricky te aclaro a ti ya Cris quien tenga menos votación es así ¿no? será el que quede sentenciado o eliminado o sentenciado o es el que más reciba votación el que más reciba votación queda salvado el que más reciba votación así es estos chicos me lo preguntaban por eso lo recuerdo el que más reciba apoyo el que más reciba votos es quien está salvado bueno pero Ricky me puso me puso pero tiene sentido lo que dice Ricky si tiene sentido es además estratégico porque él quiere salvar a una de las dos cobras pero yo lo único que le diría a las cobras es hombre votemos mucho pasivamente por las cobras que tenemos aquí en esa misma idea yo también optaría porque el grupo de leones votara por Cuca solo uno pues esas son las cosas que se presentan José ¿qué pasa? ellos a ellos no les gusta eso ellos quisieran que la gente supiera 30 segundos o que hicieran lo que a bien tuvieran ¿qué quieres decir Cuca? no Tevi es un excelente competidor ¿cómo va a quedar por fuera? es que es ilógico la gente tiene que salvar a Tevi quedan solo 16 segundos Colombia pues vamos Leone rápido Tevi rápido por Tevi rápido ¿cuáles son los resultados? es importante rápido por Cuca rápido por Alliata me ayudan a contar 5 4 3 2 1 tiempo se cierran oficialmente las votaciones solo fueron 5 minutos en los cuales los colombianos votaron por su guerrero favorito ya sea un león o ya sea una cobra en este momento producción está mirando los resultados para poder arrojarlos y mostrárselos a ustedes en pantalla así es el equipo de digital y también pues los delegados todos reunidos viendo la votación viendo lo que acaba de suceder aquí y ya nos darán el veredicto final ¿quién obtuvo la votación más alta? si una cobra si un león vamos a ver qué ha sucedido aquí Cuca eso quédate por allá les recordamos a todos ustedes familia colombiana que quien obtuvo más votación quien tiene el mayor porcentaje será salvado automáticamente y seguirá en competencia ese se salva no será o no será candidato para ser eliminado el día de hoy si mañana estaríamos en igualdad de condiciones comenzaríamos otra vez pero hoy no se va exacto así es Cris aquí tenemos los resultados Colombia que quiere en tres dos uno ahora el salvado aquí es Ricky ¡Ricky! ¡Eso! 37% de la totalidad de los votos ¿cómo estuvo eso Camilo? los porcentajes por favor Ricky tuvo el 37% 37% Dayan 26% Cuca 22% Tevi 10% Y Angieta un 5% de la totalidad de las personas que votaron gracias a todos los que votaron rápido Ricky ¿qué quieres decirle? a cambiarse no le quiero decir a todas las cobras gracias por su apoyo nos sentimos muy felices porque a la final todos somos uno y es demasiado rico sentir el apoyo que nos brindan siempre en estos momentos y tiene mucha confianza en ti para la final las cobras saben que ya no cuentan con potros tú eres un elemento fundamental la gente creo que ha leído eso así es y pues ve a cambiarte hermano porque al menos por hoy hoy estás salvado y sabes que también me gustó que también quiero aprovechar para agradecerle a toda la familia que hace parte de las cobras y es que el segundo puntaje más alto fue el de Yaya y eso de verdad nos llena de mucha mucha felicidad nos llena el alma gracias público gracias de verdad bueno esto continúa escúchenme muy bien porque ahora necesito que se hagan presente los capitanes Dorian y Ovidio por favor vengan para acá atención a lo que les vamos a informar a continuación Ovidio y Dorian capitanes de cobras y leones tendrán la posibilidad en este momento de salvar a uno de sus compañeros ya se salvaron las cobras porque está y por parte de las cobras estamos salvados bueno compadre difícil Angieta muchísimo potencial sangre nueva muchas ganas Debbie super fuerte importantísimo en el equipo de los hombres y ni que te puedo decir de Cuca Cuca es la mejor Cuca es la mejor guerrera que ha pasado por aquí ojo ella en este momento tiene una debilidad en la espalda creo que tienes que tener en consideración todo ay dolor en serio creo que está complicada la situación si hay mucho que pensar tú eres la mejor pero es que también necesitaríamos a Debbie y también nos sirve mucho y nos hace mucha falta Angieta o sea es difícil para Ovidio en este momento claro Angieta a pesar de todo lo inconveniente que hemos tenido se ha vuelto una jugadora muy buena y al Cuca estar lastimada ella es la que lo de Cuca es temporal o sea eso no es es una bobada de ahora Cuca en 15 días está lista y es la mejor mujer es difícil para la final va a estar lista cuánta se ha ganado pero no sé la decisión es tuya hermano uy no qué difícil Ovidio la decisión ahora a quién salvas 3 2 1 a Debbie Ovidio salva a Debbie bueno esa fue la decisión del capitán en este caso Ovidio se le presentó la situación más compleja porque habían tres leones en riesgo José yo creo que Ovidio sigue a ver hay que mantener al equipo de los hombres fuertes porque los leones hombres son muy fuertes así es José son muy fuertes pues es una decisión de capitán muy respetable y esto quiere decir que Cuca o Angeta será la o entre ellas dos tendremos la primer eliminada de esta temporada de Cobras Versus Leones y esto dependerá de los guerreros Dios esto está complicado Sebastián qué pasó algo quiere decir Sebastián ven por favor no quiere decir algo claro estar preocupado por Angeta claro sí está llorando Angeta Sebastián vas a decir algo Angeta o llegó el español apoyarla no vas a ponerle color a esto en estos momentos no hay color no hay español este no hay nada no no muy difícil pues de pronto qué pasó Sebastián pues es que yo creo que debe tener su corazón en este momento muy complicado porque está su persona su amor su pareja no no espérate permíteme y es muy buena y también está Cuca pues que es una gran guerrera no creo que sea un momento fácil para él pero entonces qué quiere decir porque qué pasó Sebastián renuncio como así no un momento qué fue lo que dijo por qué como así que renuncia como así pero cálmate por qué ahora qué pasó por qué porque Angeta quedó ahí como así por qué Sebastián qué estás haciendo pues está muy serio qué pasó pero por qué tiene que ver con el corazón por qué estás haciendo esto espérate ojo ojo porque estás hablando de palabras serias cuidado un minuto qué pasó ¿qué pasó Sebas quieres decir algo no este equipo ha hecho un desastre no tengo ni idea o sea dijo renuncio bueno pero qué le pasó a Sebastián no entiendo Angeta tú sabes algo por favor qué pasó y ahora se puso a llorar yo estoy acá no Angeta dice que no sabe nada Sebas qué pasó Sebas cuéntanos será un momento difícil pero tómate tu tiempo respira no queremos que te vayas Sebastián ha renunciado a guerreros no nos quiere dar explicaciones se está rompiendo en llanto en este momento no nos explicamos esto pero no no puedo creer de su boca salió la palabra renuncio ay no puede ser qué pasó aquí no es que no entiendo nada ay no no qué desastre esto Sebas no puede ser pues no quedamos en shock es que de verdad no sabíamos y es algo inesperado o sea yo apenas estoy recién llegada y en verdad siento yo siento mucho las energías la energía que estoy sintiendo de Sebastián es que hay mucho dolor entonces realmente me parece que si queremos saber realmente qué es lo que sientes qué es lo que pasa ¿qué pasó Teddy? él él y yo tuvimos una conversación ayer y tiene sus razones de peso yo creo que si él lo quiere compartir pues está en su derecho y si no también está en su derecho sin embargo cabe resaltar que es por su tranquilidad y pero son temas personales o tiene que ver con el programa son temas personales que yo no tendría por qué tocar si él los quiere tocar él ya sabrá y yo como amigo lo apoyo en toda su decisión me tomó por sorpresa porque ayer habíamos quedado en que no iba a hacer esto y hoy me tomó como que sí lo hizo y o sea como todos están en shock yo también lo estoy no Dios Sebas ¿quieres decir algo Sebas? Sebas bueno también tienes derecho a guardar silencio yo no sé a mi equipo que me perdone porque nunca he estado en una final tranquilo no te preocupes tranquilo no te vamos a a incomodar es un momento muy difícil para ti no entendemos Sebastián esa palabra aquí cuando se dice se toma muy en serio Sebas supongo que lo pensó durante mucho tiempo pero ha renunciado Cris Sebastián ha renunciado al juego a la competencia esto sí es completamente bueno una sorpresa lamentable Ian hoy ha sido suspendido y ahora Sebastián extrañamente sorpresivamente dice que renuncia bueno pues Sebastián lo sentimos lo sentimos pero es el momento de que abandones el estudio de guerreros no esperábamos esto y una palabra renuncio preciso en una recta final y hoy que comienzan las eliminaciones Sebastián gracias gracias y el momento es ahora no 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 tengo palabras Cris esto no había sucedido en toda la historia de guerreros hemos despedido a muchos guerreros que han salido eliminados por el juego han sido eliminados porque han perdido retos han sido eliminados de cualquier circunstancia pero esto no tiene ninguna explicación y creo que Sebastián en sus redes personales o en algún momento pues nos va a tener que contar a todos Tevi es un amigo de él cercano y Tevi mismo dice que él tome la determinación si lo quiere comunicar o no pero es sorprendente de verdad esto que acaba de suceder porque digamos lo de yo nunca me imaginé esto lo de Geraldine u otros que han renunciado bueno han tenido lesiones han tenido mal rendimiento o han perdido sus retos sus oportunidades o los han sacado los otros los otros equipos pero así y sin una explicación pues José yo creo que Sebastián necesita tomar aire profundamente tomarse su tiempo tranquilizarse porque lo vi muy afectado y ya vendrá el momento en que nos informe si es lo que quiere qué fue lo que pasó y cuáles son las razones por las que se fue y si no lo quiere decir está en todo su derecho y lo entenderemos así que Sebas lo único que te decimos es que te vamos a extrañar todos te cogimos un gran cariño y no sabes cuánto pusiste a gozar a entretener y a reír a la familia colombiana así que esperemos que esto tenga un final feliz lo importante es que tú Sebastián estés bien por dentro tranquilo y bueno por fuera con las personas que lo rodean esto tiene que continuar José nosotros tenemos que continuar con el programa esto de verdad nos sorprendió muchísimo pero tenemos una situación también difícil otra más para los leones que es Cuca y Angieta quién se va a ir hoy quién va a ser la eliminada así que por favor niñas a sus posiciones y ya saben que esto depende es de sus compañeros de los guerreros de las cobras y los leones mientras ellos organizan vamos a ver lo cierto es que el momento de la eliminación que anunciamos ha llegado Cuca o Angieta el primer guerrero en votar es Dayan bueno en esta oportunidad primer día de eliminaciones las cobras gracias a Dios quedamos completas ahora hay que esperar para conocer cuál es la estrategia de las cobras saber cuál de las dos guerreras van a eliminar hoy ahí está la amistad prevalece en este caso ellas se conocen hace mucho rato son muy amigas y bueno siguiente en votar es Dina la amistad la amistad También salva a Cuca Siguiente en votar es Arturo Pues Arturo lleva muy poco tiempo aquí en el programa Sin embargo sabemos que está sujeto a las decisiones del capitán y a sus estrategias A los leones se les nota que están muy muy afectados con todo lo que ha pasado anteriormente Así que vamos a ver a cuál de las dos va a salvar con su voto Y se fue por Angeta Cris ayúdame por favor realmente yo no sé ni qué decir con todo esto que está pasando Siguiente guerrero en votar es Tevi Vamos a ver Tevi A quien decide salvar Que le habrá dicho vídeo que habrán decidido en equipo Salva a Cuca Siguiente en votar es Ricky Recordemos que Ricky fue salvado hace pocos minutos por el público colombiano Es una ficha muy importante para las cobras Y es un guerrero muy querido por sus compañeros Vamos a ver cuál es la estrategia de las cobras A quien irá a salvar Y se fue por Angeta Siguiente en votar es Grande Bueno vamos a ver Grande A quien va a salvar Por quien se decide Angeta es la decisión de Grande Bueno Y el siguiente en votar es Otro Cris Esto está en las manos Digo yo Más de las cobras que de los leones Son mayoría No tenemos a Ian No tenemos a Sebastián Las cobras están completas ¿Será que por estrategia Sacan a Cuca? Uy Lo tienen en sus manos Es una realidad Sacar a la mejor Sacar a la más competitiva La más experiencia ganadora De todas las finales Puede ser Puede ser como Claro Una oportunidad Claro Tienen la oportunidad Están manos de las cobras El destino de los leones Pero en este caso Salvó a Cuca Sí pero Ahí puede haber estrategia Siguiente en votar es Ovidio Ovidio Supondría yo Bueno mentiras Es que es difícil Pero supongo que va por Cuca Pues Es el capitán La conoce Si tú lo dices Como padrino No creo que me vaya A dar ninguna sorpresa Ojo Con esa decisión Ovidio Es importante Es importante Hemos tenido una baja Grandísima Dos bajas Ovidio ¿Cómo? Uy Wow Bueno Esto se puede interpretar Como que El capitán Quiere cuidar a Cuca El siguiente en votar es ¡Maku! En esta oportunidad José Los votos De los capitanes Son Sencillos Es decir Vale Un solo voto No es doble Como estamos acostumbrados Así que el voto De Ovidio Es único Vale por uno Hasta ahora Las votaciones van así Angieta Cuatro votos A favor Para que se quede Para salvarla Y Cuca Tiene cinco votos Que quieren salvarla Siguiente en votar es ¡Doria! Capitán Capitán de las cobras Le recuerdo Su voto Vale por uno No es doble ¿Cuál habrá sido La estrategia La decisión De las cobras Respecto A estas niñas ¡Wow! Salva Angieta Y con ese voto Empatan Siguiente en votar es ¡Wakanda! 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 Y Wakanda se decide por Cuca Nos queda Tati, Alba y Maga Siguiente en votar es ¡Alba! Bueno, vamos a ver a quién quiere salvar Alba Yo creo que más que querer es la estrategia del equipo Y salva a Angeta Siguiente en votar es ¡Maga! Bueno, Maga es nueva como ella lo manifestó anteriormente Y... ¡Uy! Angeta Y es Leona Define Tatiana Porque tenemos ¡Tatiana! Podría haber empate O Tendríamos claramente Una salvada Bueno, pues no creo que salve a Angeta Por obvias razones A no ser que Tengan una estrategia ¿Cómo? Sí, estrategia, yo te lo dije ¡Uy! No lo puedo creer Primera eliminada de esta temporada es ¡Cuca! ¡Cuca! Increíblemente Yo creo que esto fue más bien una estrategia de las cobras Quisiera hablar con el capitán Pues porque todos sabemos La importancia de tener a Cuca en un equipo Es la mejor Creo que hay dos factores Estrategia de las cobras Por sacarla Porque es muy fuerte Pero ese voto de Ovidio debe tener una explicación ¿Será que la está cuidando? ¿Será que No siente que Cuca esté al 100%? ¿Dorian, fue estrategia? Bueno, la verdad es Es que es muy difícil hacer una decisión de estas Y bueno, en parte estrategia fue Cuca porque es una guerrera fuerte Con experiencia Es muy difícil porque aparte de eso Es una gran amiga Es una compañera más Y bueno, nadie quisiera pasar por esta situación Ovidio ¿Qué pasó? Tú votaste y respaldaste a Angeta ¿Qué es lo que pasa con Cuca? Bueno, creo que Cuca sabe lo que la quiero Y por eso mismo la entiendo En este momento no está bien Me va a hacer mucha falta Cuca Pero tiene que descansar Y por eso lo hice Por eso voté a Angeta Para que ella se cuide un poco Cuca Queda muy poco tiempo Creo que mereces este tiempo tú Porque eres la más grande que ha pasado por aquí Te quiero tanto Cuca ¿Qué tienes que decir? Yo lo único que puedo decir es No hay dinero ni estrella que valga cuando tu salud no está totalmente bien Y por más que lo intenté Mi espalda no me respondió como debía Y debo recuperarme Si más adelante deseo volver Y nada, yo solo tengo que agradecerle a todos por su apoyo y por sus críticas también Lo bueno y lo malo recibiré siempre con amor Muchas gracias Cuca Por el honor Por el honor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!